Por ejemplo, al Twisted se lo hace así, ¿ves? Ya no hay Twisted Una Q Con W Y a esta, pues como me da asco Seraphine, pues le tiramos todo Y hacemos ¡POP! Y ahora... Oye, no hay más gente Joder, así no puedo entretenerme, tío Buenas gente Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal El día de hoy os vengo a traer un vídeo de Feet Medio Sí, Feet Medio Primera vez que os lo traigo ¿Por qué? Es uno de los Champions que tengo bastantes puntos con él No sé si tengo más de 50k y me estaría 7 Siempre lo he jugado Siempre me ha parecido divertido Pero la verdad que es un Champions que está bastante mal en el meta Pero actualmente está broken de cojones Y es que si te fedeas No se puede detener a Feet de ninguna de las maneras Y os lo vengo a demostrar en este vídeo Dentro vídeo Yo también tengo una multicuenta, gente Yo tengo una multicuenta que uso para darme like a los vídeos Nunca me podrán descubrir Esa multicuenta se llama Erigil ¿Quién lo sabría que soy yo? ¡Oh, hijo de puta! ¿Qué es mi apellido? No, yo estoy sufriendo aquí también, ¿eh? ¡Qué pesado, niño! ¡Que no me gusta el tarot! ¡Que deje de leerme las cartas! Estaban preguntando por aquí si yo hago un FK, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Te querían reportar ya, ¿eh, Adrián? Yo te tendría cuidado Este top lane le tendrás que hacer solo kill Nivel 6 Cuidado Cuidado, el Twisted Sí Me saca el nivel No quería darle a ese, pero bueno No me jodas Vale, después se va a poner un exhaust No, de hecho me acaba de poner un exhaust a mí No tiene libre de chicas Nice Flash Uh, bueno Sigue, sigue, sigue Tanquea, tanquea Bueno No mueres, ¿no? Nice Vamos a tirar R a este, tío Para pushar la wave Grande Ayudándome a pushar Qué bobo eres, tío Yo no podía pushar Lo he hecho bien ¡Otra vez, tío! Pero ¿cuánto cooldown tiene la carta, loco? No me matas, bobo Lo ha hecho muy bien Me ha metido la carta instantánea, tío No me ha dado tiempo de reacción My bad He perdido las cargas Eso ha sido una troleada muy fuerte Mmm, sad Ah, no tienes Ahora Ha muerto No Con el escudo, el polimorfiel exhaust Pues no hago daño Me han cortado los brazos Tengo daño en tres Vale ¿Mataís al otro? No llego No creo, ¿no? No creo que se coma esto, ¿no? Uh, let's go No creo, ¿no? Let's go Tú ves gastando la carta que no toca Y ahora corre Corre, pescao Aquí viene la policía del mar Una cosa ultra, troll Pescao Buen flash, niño Venga, púdrete, loco Sigue atrayéndolos a mí O sea, que se escapaban No, no, no No, no No, no, no No la mato así Porque va a P y tiene más escudo Pero podemos inventarlo, no sé Uy, ¿qué ha pasao? Hola, Lulu Venga, a jugar Lulapea, tu puta casa Incluso ya me cuesta faromear que se me haya matado Menudo purseo Me ha metido, tío ¿Dónde está? A mí me ha reventado Ok, me gustaría moverme Me dejáis Uf, nice Te tocó, muere ¿Con qué? Ah, vale Yo también ¿Ah, sí? Buen escudo Yo sigo, yo sigo, yo sigo Estoy bien El drag Sandra life Tu champion me da Buah, ahí se me muere el otro Y he ido donde no tocaba Nada, sale con un poco más ¿Y este? Ah, lo tiene ahí arriba ¿Tú qué? Sí, sí Bonita carta A la que no coges amarillo Yo te mato Funciona así Aprendete a jugar, dale Funciona así esto Clicas amarillo No salto No clicas amarillo Dios, tío Sandra, tío Tu champion, loco No lo alcanzo Yo sí Con eso Hola Tres Dos Uno Tírame algo, va Bonito No, pobre Adrián Le hace un bully No puede ser What a champion Mierda, tengo a Leco por detrás Me cuesta ganar Me cuesta ganar Rebel, necesito más de tu parte Un 11 Hay que improve Oh my god, tan pillado Ah, vale, divertido Nice La Lulu No llegas No me he dejado saltarle No sé por qué Fuck off Con el panzazo me corta todo el daño Qué divertido Hola, amigo Quémate Bro Quémate Lo mojas realmente Pero vale Deshidrátate Oh, fuck me ¿Con qué me ha matado? Ah, la Q Que ha volto Básico No, la Q La Q La Q que volvía Pero si Eso es plantamento de partida Que no sé Corre, corre, corre Que viene el Gitano Que viene el Gitano Con el primo I'm dead Son 200 ¿Tienes live? Sí I'm fine, I'm fine Uh Toma, Gitano Está en mi barrio Mierda Me han stuneado Matamos Kill it Mierda Venga, Bobo Mildor Lo he salvado Sí No te pueden one shotear Si lo one shoteas tú primero Esa es mi estrategia Yo Yo le he dado la doble Para curarme No, pero en general Es que esta alma Les potencia a Lulu Y a la otra Ya Vale, lo Nah Sat Bueno Estoy quitando gente No puedo one shotear A Deco Sigue, sigue, sigue Yo sí Bueno, no, no CC no Tengo daño También sirve La base Y Nashor La base y Nashor La base y Nashor La base y Nashor La luna no ha visto de venir Tú, encima de este la hierba Hola, caracas No te pegan toda la partida Por favor, puedes no robarme este Nashor Es importante para mí, ¿sabes? Ahí está el bondo Tengo que paquear Último objeto Si, static Es porro, ¿no? Static O llama sombría No, soy old school player Llamas sombría Le ponen escudo a todos Ya, pero eso Sí, sí, llama sombría Let's go Mira, por ejemplo Al twisted se lo hace así ¿Ves? Ya no hay twisted Una Q Con W Y a esta, pues como me da asco ser a fin Pues le tiramos todo Y hacemos Y ahora Oye, no hay más gente O así no puedo entretenerme Vaya Me habéis visto a mí Y a mis aliados Uf, no has pillado de nada Nah, está muerto 100-0 con una Q Balanceado Hola, te odio Respetame Te odio No, no, si la E es para salir La E no es para entrar Uy, ¿esta torre? Uy, eco Gastaron el CC Ah, hijoputa No No La E 0, Ah, fuck me Tío, bien Confiado en tu S Confiado en tu S Hombre, si no me la dan Con 29 kills Pues quizá es un problema ¿No, Río? Una plus ¿Me dan una plus? ¿Te imaginas? Pero static me va a dar daño Tanto como tal 30% 180 más 30% 700 ¿Cuánto es el 30%? Aplica 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 los dos efectos Son dos efectos Pero bueno Venga, pues Os hago caso Al static O sea, aplica el vivor ¿Qué cura si one shot? Zonia también es buena ¿Cuánto es la P que llevas? Porque la cosa Creo que le... Está en el feo del static Dicen Vaya No, me han quitado el Banshee No, me han quitado el Banshee Joder de puta Buena R Sigue, sigue Keep going No Ah, hostia, sí Uy Lo he pillado Ven aquí Ven aquí, gordo Soy el colesterol Nope Acabamos, ¿no? Sí He metido una kills Uy, hostia Que pesado, tío Todo el rato por mí Y dale Dejad de tirarme cosas Cuidado el R de core Oh my god No, la X Que vuelve Vale, vale, vale Estoy en muy poca vida Hola Hostia Hostia, tú No, tío ¿Qué te pasa? Te están tirando el exo ¿Por qué a mí? GG Dios 150 minutos Minuto 30 y algo No seré yo Faker Fameando Vaya Bueno No está mal No está mal el daño No está mal No está mal No está mal No bad No bad Y hasta aquí la partida Sobre todo Dale like Suscríbete al canal Si todavía no lo estás Y nos vemos en un próximo vídeo Si este vídeo tiene mucho apoyo Voy a traer más vídeos Si no os lo traigo como vídeo así Ocasional De un personaje muy divertido Que está muy broken Como habéis visto Y es literalmente TFDAs Ganas Fin No hay counterplay Porque si yo te hago WQ No hay counterplay Así que nada Nos vemos Chao 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 Chao